Ciudadano secretario, como usted, el PRI y el PAN en este recinto mienten sistemáticamente. El aeropuerto que se empeñan en construir es una cínica pretensión de institucionalizar la corrupción transeccional. Es evidente que el aeropuerto es un negocio privado del grupo que estaba en el poder y un negocio al que le han invertido discrecionalmente y sin planeación una gran cantidad de recursos públicos. Un aeropuerto que pone en riesgo las pensiones que los trabajadores tienen en las Afores de Imbursa, Pensioniste, Profuturo, Banorte, Afores que maneja el gobierno, Slim, Carlos Hank. De cara a la consulta ciudadana, le digo a usted que el pueblo hoy va a decidir. La consulta es legítima. Hacemos lo que ustedes no hicieron y así llevaron al pantano de Texcoco millones de pesos de todo el pueblo mexicano. Su cinismo y la de los diputados que pretenden defender este proyecto es tan patético como los resultados electorales que tuvieron el primero de julio. Así de patético se oyen todos ustedes. El pueblo les dice cínicos, mentirosos, corruptos. Compañera diputada, su tiempo se ha agotado. Se hará justicia. Gracias, compañera diputada.